Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. Grupo CEXA Telecom patrocinan el video. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Grupo CD-OZ. Grupo CEXA. Zoom w Кстати, Agustin. Gracias. 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 Hijo y de NecSP creo que están saliendo de protagonistas en un momento les digo todo santo, amén. Hoy estamos ya en un tercer domingo de Adviento... en un tiempo especial... donde nuestra Madre, la Virgen, cobra un relieve especial, una importancia para todos y cada uno de nosotros. Y viene para ofrecernos al Dios hecho carne. La pregunta es si nosotros tenemos necesidad de ese Dios, de ese regalo que nuestra Madre con sus rocíos, quiere hacernos a cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ahora al saludarla a ella con la salve, prepare también nuestro corazón para que Jesús pueda nacer en nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos. Los despertados y poderán a ti suspiramos, viviendo y llorando. En este valle de lágrimas, que la fe se llora, abogada nuestra, muestra, vuelve a nosotros, es solo en tus ojos, misericordioso. Y después de este cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, bendentísima, oh, miadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que sea no digno de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos, nos concedas a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu espíritu, para que nos mantengan la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva! 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 El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. No vamos a pedir el agua porque dice que la semana que viene es entera de agua. A ver si vais a decir vosotros que los curas nos estamos aprovechando. Que tengáis un buen fin de semana y podéis ir en paz. Inercia Smart Grid y Cexa Telecom patrocinan este espacio. Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil. Mejoras agrícolas. Energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo lo hemos conseguido. Grupo Cexa. Evolucionar para crecer.